K-E-A-T-T-O-Z Ella sale a la disco en busca de acción Bailando con mi reggaeton Ella no quiere mover slow Y yo le digo al DJ Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta slow Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta Y dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta slow Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta Y así suelta, anda bien revuelta Con el combo de sus amigas la situación está resuelta Ma, ven traelas pa' acá Tú andas con tus amigas y yo con unos parteros Ma, ella lo que quiere es party Que la tienda como su daddy Y que le enseñe más, mucho más, mucho más Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta slow Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta slow Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta slow Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta Ella lo que quiere es party Que la tienda como su daddy Y que le enseñe más, mucho más, mucho más Mucho más voy a enseñarte Mami si tú quieres Te atiendo lunes, martes, también miércoles y jueves Que mal educado, no me he presentado Mi nombre es Tratos, pruébate este bocado Vengo moviendo los mitas finos como el champán DJ súbele a la cocinata que sueno el ram Báilame rápido, esto no permita que muera el momento Vive y disfruta la vida sin ninguna Ella sale a la disco en busca de acción Bailando con mi reggaeton Ella lo quiere mover slow Y yo le digo al DJ Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta slow Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta slow Dale dembow, pero dale dembow Que esta noche se suelta Dale dembow, pero dale dembow Ja ja ja, tu lo sabes papá Te ruego, orice que me aliciyor Oh, sé que nos vamos a cantar Papá, papá, papá Tu lo sabes, papá O sea, papá, Dios No, no No, no, no Oh, 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 oh